Siento la tierra Si no sabes bailar, no te quedes mirando Muévete como si te estuvieran electrocutando La coreografía no es compleja Baila como si te estuvieran picando un millón de abejas La energía de tus brazos nadie la gobierna hoy Lo que tienes son dos culebras por piernas hoy El lenguaje corporal es nuestro idioma Hoy la columna vertebral está hecha de coma La comida chatarra, tu piel está escupiendo La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo El suelo pide que lo invites a un duelo Porque para él nuestros pies son caramelos Mueve la masa de toda tu fortuna Si no te mueve hoy el suelo te traga de una Siento la tierra Hoy es el día en que nacemos de nuevo Tus neuronas moralistas yo las muevo Con los pies golpeando firme y preciso hasta que el cuerpo relate lo que nos cuenta el piso Con los pies golpeas fuerte en el suelo hasta que despiertes a tus tatarabuelos Golpea duro por los pies Golpea duro por los pies Golpea duro por los pies Golpea duro por el campo Lleva el café Con los pies bailamos sin preocupaciones Porque el suelo se sabe y toda la canción Siento la tierra Bailando bajo la guerra Mi cuerpo siente suficiente en la tierra Cuando disminuye esa mente Si siembras movimiento Bailan los cultivos Las piernas se ponen fuertes porque el suelo es nutritivo Baila, golpea el suelo, sacude lo negativo Hoy todos los muertos regañan a los vivos Solo lo que hice mal Bailando lo mejoré La historia de mi baile la cuento con los pies La percusión pregunta y el cuerpo quiere contestar El que se mueve bien con la boca no tiene que hablar Siento la tierra Bailando bajo la guerra Mi cuerpo siente suficiente en la tierra Cuando disminuye esa mente Siento la tierra Bailando bajo la guerra Mi cuerpo siente suficiente en la tierra Cuando disminuye esa mente Siento la tierra